Juan José Bosio, gracias por atendernos. La verdad que para nosotros es un placer poder estar dialogando con vos, a quienes los colegas hemos calificado de alguna manera como quien mejor ha comunicado la situación de pandemia en Río Cuarto y en el territorio. La verdad que es un placer que nos atiendas y más a esta hora de la mañana que me imagino deben abundar los llamados y las situaciones que atender en la Clínica del Sur en Río Cuarto. ¿Cómo está atravesando este momento institucionalmente la clínica? Bueno, estamos con, gracias primero, pero estamos con un, muy lleno diríamos, con el 100%. Cuando uno dice el 100% la gente por ahí cree que no hay más lugar, pero el 100% significa que están todas las camas de terapia llenas ahora, hoy se dan dos altas, entran dos, mañana se dan dos y entran dos y están todo el tiempo así desde hace un mes. Esas son las camas críticas, las camas comunes, y comunes quiere decir que tienen oxígeno, que tienen todo, esas camas hay, hay camas libres todavía y no hay problema, pero el resto está muy complicado. Cuando hablamos de esta situación y que además la clínica es regional, quiere decir que esta demanda está de alguna manera dando respuesta a todo lo que está aconteciendo en el contexto no solo de Río Cuarto, sino del todo el territorio también, y en ese sentido complementando la tarea de la actividad pública, de la salud pública. Sí, nosotros en este momento, te digo, tenemos un 65% o 70% de Río Cuarto y el resto de la zona. El problema de la zona es que por ahí los pacientes vienen un poquito más tarde y son pacientes más complicados. Es lógico porque se atienden en la zona un poco y cuando vienen acá ya están, son los que vienen acá, son los que están más complicados, ¿no? Entonces la gente de Río Cuarto que viene, uno por ahí tiene en el piso mucha gente de Río Cuarto porque le interna antes para tratar de que no llegue a la terapia. Y en este momento, la verdad, tenemos muchas cosas por hacerle, mucho tratamiento por hacerle, y está funcionando bastante bien el tratamiento. Me tocó ser paciente de COVID y estar internado en la clínica y sé de la dinámica del funcionamiento y de la atención cuando uno está en el lugar. El recurso humano, independientemente de las camas, es algo que hay que cuidar sobremanera en este tiempo porque realmente estamos hablando de un ejercicio que exige la mejor calidad de atención pero además el mayor esfuerzo desde lo físico, desde la entrega de cantidad de horas, desde el agotamiento de las personas, del profesional de la salud, médicos, enfermeros y todo el equipo en general. Sí, nosotros tenemos mucho cuidado y hemos armado tres o cuatro equipos distintos como para que algunos tengan descanso, pero la verdad que estos chicos que trabajan con el COVID son fantásticos porque están todo el día y vos les decís, pero antes te toca ir a dormir, te toca ir a descansar, sí, pero quiero ver primero cómo están y después me voy. Cuesta mandarlos a la casa, la verdad. Pero no solo los médicos, sino las enfermeras. Vos le llamas a una enfermera que cubre un turno y nunca, nunca en este año y medio tuvimos que llamarles dos veces a los chicos de limpieza, de maestranza, a todos. La verdad que se han transformado en una gente que trabaja de manera ejemplar, y a nosotros nos pone muy orgullosos eso y tratamos que desde la dirección de la clínica y la gerencia le estemos dando todo el apoyo que ellos necesitan, porque la verdad que necesitan todos los EPP para trabajar y necesitan que nosotros le vayamos dando también todos los elementos para trabajar un poquito mejor y tener algún resultado médico mejor, que lo estamos logrando ahora. Juan, sos un profesional de la salud que venís del territorio, vos sos oriundo de una localidad cercana, pero ¿sabes cómo es la lógica de funcionamiento en el territorio, en la región? Y sin lugar a dudas, la caja de resonancia, por lo menos para el Gran Córdoba, está en el sur, en Río Cuarto, y en ese contexto se mira todo lo que se dice. Y en este sentido tomaste la actitud de, desde las plataformas digitales propias, ir manteniendo de alguna manera informada a la comunidad, dándole no solamente certezas, sino además consejos. Y en ese contexto hiciste mucho hincapié en la prevención, en la toma de conciencia. Estamos a un año a largo de pandemia y todavía seguimos insistiendo sobre los mismos conceptos. Sí, mira, en eso dos cositas. Primero nosotros decidimos al principio de la pandemia que tenemos que informar lo que está pasando en la clínica, por lo menos para que todo el mundo sepa. Nosotros informamos dos o tres veces por semana el número y cantidad, de qué lugar, toda la cantidad de pacientes que tenemos COVID. Y después lo que hacemos es tratar de darle algún consejo a la gente es porque, a ver, uno se fija, uno ve que la gente está muy enojada, muy cansada con el tema de la cuarentena, de las restricciones, que quiere laburar, que quiere... Y lo primero que hace cuando está enojada es descuidarse. Entonces, hay momentos en que todavía no se da cuenta que los que se están muriendo hoy son gente joven. A diferencia de antes que eran adultos mayores, que por ahí la gente pensaba que como eran adultos mayores estaba bien porque tenían 85 años, pero nunca estuvo bien. Una persona de 85 años que estaba bien y que se moría, de gripe no se moría. Y de esto sí, ahora le está tocando a la gente joven que realmente es la que no se está cuidando lo suficiente. Entonces nosotros lo que estamos pidiéndole es que... No es que dejen de trabajar y que no salgan de la casa, pero cuando salgan, por lo menos el barbijo lo use bien, que se lave bien las manos, que se tome un cierto distanciamiento de los otros, que tenga cuidado, que cuide un poco a la gente que es más grande. Cuando articulan con la provincia, en algún momento el actor central de todo esto era el COE, ahora ya no hablamos más del COE, por lo menos en el ámbito provincial. Tuvimos malas experiencias y no hace falta que las refresquemos ahora, estamos tratando otro tema. Ustedes se sientan y exponen. Cuando les toca exponer, cuando les toca coordinar, ¿en qué hacen hincapié? Mira, nosotros estamos haciendo mucho hincapié ahora de que todas las localidades del interior del Río Cuarto y Río Cuarto tiene que hacer lo que creo que en estos días están anunciando literalmente de que tienen que salir a tratar en la casa a la gente con el ibuprofeno, que es lo único que hasta ahora ha demostrado que puede evitar que la gente se interne si uno lo trata rápido. Y sobre todo los controles rápidos. Acá están haciendo muchos controles. Mónica Zanabria con su gente está haciendo muchos controles. Nosotros inclusive lo hemos contratado para que nos controle a los que nosotros vemos y mandamos a la casa. Porque lo que nos llama la atención ahora es que, mira, un paciente que hoy está bien, que está con un poquito de fiebre, que no le pasa nada, tiene un poquito de tos, cree que no tiene nada, y ese mismo paciente, vos le decís, no, Bení, que te vamos a hacer una tomografía, tiene la neumonía bilateral y a los dos días está internado con respirador. Entonces es lo que tenemos que tratar de evitar. Con la ayuda nuestra, con dándole los datos y con el trabajo de los municipios, de los pueblos. Hay pueblos que lo están haciendo muy bien, hay otros que están empezando a hacerlo ahora y la municipalidad del Río Cuarto creo que lo va a empezar a hacer ahora. y eso va a disminuir, sin ninguna duda, va a disminuir la cantidad de gente que necesita internación. Entonces estamos pidiendo eso y a la provincia lo que le estamos pidiendo es los insumos que la provincia está proveyendo, que son el suero equino, el plasma, nos ayuda con algunos medicamentos de sedonalgesia, pero le estamos pidiendo mayor celeridad en eso o le estamos pidiendo que nos mande más seguido y bueno, hasta ahora no tenemos problemas. Por ahí hay alguna demora, pero lógica nomás de la prohibición. Tenés una... en función de cómo se ha decidido el desarrollo desde el punto de vista de los gobiernos provinciales y municipales, los más importantes, de lo que se definió como modelo Córdoba, este formato de Córdoba que trató de equilibrar entre el cuidado, la prevención y la situación económica. ¿Qué mirada, qué concepto tenés? Mira, yo creo que Córdoba ha trabajado muy bien a nivel provincial y estamos en el peor momento de la pandemia y así... Yo ayer estuve en Córdoba y en Córdoba la ciudad es... no normal, pero hay mucha gente circulando. Lo que sí he visto ayer en Córdoba, que todavía no lo he visto acá en Río Cuarto, es que en Córdoba se está cuidando más la gente. Yo ando por... he ido a unos barrios en Córdoba y... y vos ves ahí que antes la gente estaba sin barbijo y ahora no, ahora sí está con barbijo. Y la gente acá en Río Cuarto uno va a los barrios y muchas veces no usa los barbijo. A mí me parece que... el modelo de Córdoba funcionó bien. Córdoba es la provincia que mayor cantidad de testeos hace, pero por lejos... ha hecho más del 30% de testeos de todos los que se hacen en el país. Entonces eso permite aislar a la gente. Por ahí nos cuesta un poco que la gente se quede aislada y que te cuente quiénes son los contactos, porque es como que le da miedo, como que le da vergüenza, ¿viste? Entonces si no te cuentan, uno no puede aislar a los contactos si no te dicen y eso es un problema. Pero yo creo que venimos bien y en este momento estamos al borde de la saturación, diríamos ahí, al borde de la cama, pero también me parece que en la parte privada, no acá, sino en Córdoba, hay instituciones que podrían estar prestando un poco más todavía, que creo que es lo que va a pasar ahora, en estos días, si es que con estas medidas nos empieza a bajar un poco el número de infectados. ¿Sos optimista con esto último que acabas de decir, que precisamente con las medidas, pero además con la vacunación que viene permitiendo una dinámica para llegar a una cantidad de gente muy importante, sin más de 50.000 en el Río Cuarto, ¿podemos bajar esa curva? Yo creo que sí, yo creo que nosotros entre el cuidado y todas las vacunas que se están poniendo ahora, que por supuesto es lo que yo le digo a todos, todo el mundo se queja de las vacunas, pero se están poniendo ahí, y en el Río Cuarto ya 50.000 vacunas no son pocas, mas toda la gente que hay, que ya tuvo el COVID y ya debemos tener la mitad de la población con protección, entonces deberíamos estar bajando nosotros en el Río Cuarto y en la provincia, porque Córdoba ha puesto las vacunas, bueno, la provincia y en todos lados han puesto las vacunas, faltaría ahora que se pongan alguna vacuna en la segunda dosis y con eso sería ya mucho mejor porque el nivel de defensa que tiene con segunda dosis es mucho más alto, pero yo sí soy optimista que esto va a ir mejorando. Nos está viendo la gente de todo el territorio, Juan, sobre todo en el área de influencia donde precisamente la clínica del sur tiene un nivel de respuesta y de demanda por parte de la comunidad muy fuerte. Lo que quieras dejar sobre el final como referencia, como mensaje, como conclusión. Mira, yo ahí lo que me gustaría hacer hincapié es que consulten, esto es directamente bastante joven, la gente que es más grande ya sabe cómo hacer, el tiempo de 40 a 50 años es un peligro porque realmente se siente bien en la casa, siente que le duele el cuerpo que tiene un poco de toque, tiene un poquito de fiebre y pasan 5 o 6 días después de que se ha contagiado y sigue igual y él cree que es una gripe o que es como una gripe y que se le va a pasar. En ese caso tienen que consultar, tienen que hacerse una tomografía o una radiografía si no tienen tomólogo y si tienen que venir a los cuartos consultantes que vengan y le dirán a dar el tratamiento que corresponde y el control que corresponde porque si nosotros estamos internando al paciente en tiempo y en forma hoy el resultado médico es muchísimo mejor que cuando vos estuviste internado que era bastante más riesgoso. Ahora, la verdad, tenemos muchas más alternativas para tratar y con eso estamos teniendo muy buenos resultados pero, claro, el problema es la cantidad de gente entonces, yo le digo, que se sigan cuidando y la consulta temprana el médico y un buen control eso es lo que tienen que hacer. Gracias, como siempre, Juan. No, gracias a ustedes.